En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos el te mandara si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Con salsa, con salsa Viene para darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar En shock En shock Que tenían en el techo ¿Te imaginaste? Nunca Bueno, yo A mí me tocó todavía alumbrarme con candil No, y deja tú de eso Ahora resulta que le dices Alexa, prende la luz Y ya Ya te la prende Solita Pues le habías de decir, Alexa, ponme a dieta Mira, vamos a decirle Vamos a decirle Y a ver qué me contesta Alexa, ponme a dieta Alexa, córgame el cabello Ay, no, 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 quita eso, quita eso, quita eso, apágalo, apágalo Nomás ponme tu música y ahorita te saco del en vivo Que le lo bobo oído Oigan, ya va a poner música, me van a cancelar el en vivo Le digo, Alexa, ponme a dieta Te pongo la canción de los tigres del norte de no sé qué No, te pongo una de Paquita, la del barrio Ay, no, ya Tres veces te engañé Ya empieza tú con tus chismes Y deja de estar dando la Y todavía ni termina Ay, Roque Fucha Ahora Ay, no Ay, este perrillo Pero, quita Miren, ya los ojos me están llorando Fucha Ay, no La Lupe dice Dejen en paz a mi preciosa productora Biscochita, bebé Ay, no El par de traileras Ya llegó Lola Lola, la trailera Ve, pero luego lo llegó a brincar por sus intereses Pero en una de esas La Lupe sí la hace más feliz a la productora que el don Alejandro Ve, júralo Ahora dice Aurora Bojor que es la playera del Fili ves como el sillón de la Gigi Ay, parece que estás aquí acostado Oye, sí es cierto Jorge, dile a la productora que me mande un cerveza refrescos Que no se agacha Te mandes un cerveza refrescos, productora Sí, para todo lo que están pidiendo Que para el Fili fue el único que pidió Que todos Que todos Ok Cerveza refrescos Agua de riñón Mira Agua de riñón Mira yo Ay, ahí está la productora Che lelo Y sí se parece A ver, déjalo ahí Vuelve a gritar Va, acércalo más Cerveza refresco Llévela, llévela Órale hermana No la friegue No me gustaba tanto Prefiero a Rosa Salvaje Pero si me quieren poner como Mariana De los ricos también lloran A mí me das la imagen de Verónica Castro En Mujeres Asesinas Che lelo No, antes no dijiste La Casa de las Flores Bien Pacheca No Y otra hermana De esas que nomás andan perreando Me dijo Ay, yo a mí A mí se me figura Que así te veías más bien En los ricos también lloran Mira, Filip Que como Doña Yolanda Mérida Yo pensé que era Silvia Pasquel No, es Yolanda Mérida Que en paz descanse Y luego también me mandaron Otra fotografía Mira, que para que no nos andemos Peleando Origeli Y yo No Bueno, fuera que el otro estuviera así Le dije a Felipe Molina Que no la friegue Tú Bueno, fuera Mira Ya me lo hubiera agarrado Para un rato Pero estamos los dos peor No la frieguen, hermanita No, no, no Imagínate Tú y el otro Yolanda ¿Qué harían? Ay, no Nos cae un rayo Por eso se hizo el coronavirus Por habernos hablado Él y yo Oye, Filip Pues mira Que caíste tú de Sergio Andrade Y yo de la otra persona ¿Quién nos hizo eso? Pero no la frieguez El mismo panzononón Te cargas No Y deja de eso Justamente ayer Ayer hablabas de las cualidades De Sergio Andrade ¿No? De cómo enamoraba a una mujer Mira Detallista soy Igual que Igualito, igualito ¿No? Este, pues, pues, no canto La verdad Talentoso No No, talentoso No lo crees Yo tengo mis encantos No te voy a decir Pero también Lo último que tú comentaste Pues también en eso Nos parecemos ¿Qué le puedo yo hacer? Ah, sí Se te vio El día que tuviste la erección Se te vio Va a hacer una cosquita Así, hermano Sí Que no le hagamos Alta rojo Por ahí está el video Cuando fuimos a la sex shop Filipe Hijo de oro Cuando fuimos a la sex shop Acabaste tirada Ahí en el suelo Sí Y tú Y tú con la otra chica Que traía la faldita Y ella sí se le levantó Mucho la falda Como miriña Que Y a ti una miserita Filipe Hasta la productora dijo Mejor métale un calcetín Al pobre Filipe Y no Hijo Con salsa, hermanas Mira lo que hace la gente No la frieguen Cómo pusieron a la reina Nos van a demandar hermanas Por andar trepando a la reina Vendiendo clacollo y sopes Ay, mira Con salsa, hermana Ve lo que hace el dinerito Y una corona Ve cómo cambian No Fíjate Cómo se ve de diferente ahí A cuando A cuando sale con el sombrerazo Este lleno de bolas Y de flores Y de trepaderos Que cuánto ha de pesar Esas cosas tú, Filipe No, les digo Que no es lo mismo Pero miren La fotografía Que subió Adis Que después me cuentan Que le fue como en feria Le han puesto una gritoniza De las que estaba Gustavo Adol Miren Ahí subió una foto En tacones la otra Bueno ¿A qué le ponen ese banquito? Póngale unos del veinte Mira, yo tengo unos De esos de De teibolera del veinte Le quedan perfectos Tú, Filipe ¿De qué número calzará? No Como del dos Yo creo Oye Adis Muy guapa Ella muy sonriente Ella mírala Ella muy burlona Más bien Que no se haga tan bien Ay, no, no Las cosas como son No le damos Yo quise disfrazarlo Muy burlona Muy sonriente Muy burlona Hermana ¿Qué te pasó? Pero miren Don Nelson Ay, no, no Don Nelson Ay, ¿quién es? Don Nelson Pero aparte Como si nadie lo supiera Uy, sí Pero mira Si le ponen unos tacones Filipe Se ahorran ese Ese banquito ¿Para qué quieren poner Ese banquillo Fede hondo ahí Unos del veinte No, el mío Yo calzo del siete Le va a quedar un poco grande Pero si le sirven Se los regalo No, porque las tuyas Son de teibolera Son de teibolera Ay, ¿y qué? Eso no sale, Filipe Nomás le va a salir la altura Muy a gusto Pero bueno Así es como graba Sus menciones Imagínense Al rato le van a poner La olla En la que se cocen Los tamales No la frieguen La vaporera Y resulta Con que de repente Miren hermanita Que aparece Este mensaje Ahí en su canal De YouTube ¿No? En su transmisión Dice el mensaje De Mari Lome Pérez Que te mando besitos Mari Lome Pérez Hermana Le dice Buenos días Y así lo leyó Este Gustavo Adolfo Infante Tal cual Buenos días Señor Gustavo Adolfo Un saludo cordial Un saludo a Georgette Y su esposo El Fernan Que acaban de tener Su segundo hijo Este mes Y a su hijito De ocho años Y entonces Ahí dice Gustavo Adolfo Eh, bueno Esto ya es una Situación privada Que ya no voy a leer Porque la situación Que cuando terminó Su transmisión No les empezó A meter una gritoniza No se fijan Lo que me ponen Cómo es posible Que me manden esto Y que no sé qué No se dan cuenta Que son las Ya les echó su maíz Quebrado Y empiezan a comer Ah, dice también Por aquí Me desechas el maíz Enquebrada Tú enquebrada Maíz quebrada Pero el caso Es de que presentan A un Omar Fayad Esposo de Victoria Rufo Súper celoso O sea, unas caras Y unos ojos Así de cómeme tierra ¿No? Ya saben Como le hace una Cuando el hombre Le está poniendo los fornos Así somos Así Pero resulta Bueno, véanlo Y ahorita les digo Con quién se enojó Y quién le dio los celos Porque no era Victoria Rufo Miren Mi, Filipe Mi amor Muchas gracias Por todo ese trabajo Como siempre Te lo he dicho Mira los ojitos Filipe Ya te extraño Anda Lo que me encanta Es como cruza sus piernitas Lo hace muy sexy Eso hay que reconocerle Niños Ni tú Ni tú Ni tú Pero Mira Las que somos hermanas Lo entendemos perfecto Y también todas las mujeres Díganme si no hermanitas No lo están entendiendo perfecto Que resulta Que el que El que se enoja Porque se dirige a la mujer Es Omar Fayad Y por eso Empieza a echar Los sopotes Y empieza a echar Sus miradas Y empieza Y cruza la pata Y dice ¿Quién es Ella más Que yo? Ella De hecho le pusieron A este TikTok Como fondo La de Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo El mismo hombre El mismo amor Oye Pero aparte Digo Si estaba la esposa De este señor Que estaba hablando Era como muy lógico Que estuviera también Victoria Rufo ¿No? Era así como De parejas Victoria no ves Que tiene grabaciones Que va Y tú También No Le correspondía Como primera dama Del estado De Hidalgo Dice En la noche Se hace un fleco Arcoíris Divino Ay Y tampoco Te burles de mí Igualada tú De la Omar Errejón En la noche Lo único que me hago Es un chongo Volado Maldrarte el cabello Tu cola de caballo Vas a decir O no Oigan hermanitos Pues vamos a empezar Ay no Les voy a contar Lo que me pasó Con este perrillo Ayer Justo cuando Terminamos el en vivo Bien Ya miren Ya ven que se trepa así Luego yo creo Que lo han visto En la transmisión Que se pone Filip Acá Se baja su sillón Pero baja la cabeza Y para la cola Y la de cancha ¿No? Bueno Ayer estaba así Entonces ya ves Que luego se me pega así Este Y luego Ay ya se bajó Y luego Este Me da besos O yo le doy besos Y así estamos ¿No? Entonces ayer Como se fue de cuernos En Con la Con la Encima de la lámpara Aquí estaba Ya después se subió Y aquí estaba Terminamos el programa Pues yo Yo estoy viendo Aquí al frente ¿No? Estoy terminando De hacer unas cosas Y siento Que está acá Entonces Siento sus pelos Acá Que me vuelan ¿No? Acá atrásito Volteo y le digo Mi amor Y le doy su beso Pero cuando le doy El beso a Filip No le siento Ni la lengua Ni la boca Ni la nariz No le sentí nada Ay que raro Y volteo y digo Roque ¿Qué haces? Pues no eran sus nalgas Que las tenía aquí Y yo beso Que ando en el El ese Mil Mil Arrugas Y como acaba Mira la La estética Pues lo trae Bien pelón Al descubrir Así Y yo Mi amor Pero pues con este ojo No veo Entonces yo Antes no le hice Mi amor Ay no No son peladeras No son peladeras No y el otro Síguele mamá Síguele Ajá Me quedé con eso Nada más No hay más Ay no 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 Empieza Tania Libertá a cantar No Llámame Cuando tengas Que sentir Mi cariño Cuando te duela En el corazón Ay yo cante Y cante Filip Y más cuando Se avienta Los agudos Uy Y yo al aire libre Imagínate Oye Y no canto Esa canción La que pones Cuando manejas Pues sí Pues es esa Esa Qué horror Pues así termina La canción Pues esto Este concierto Para una sola voz Como que Sí pero Y aparte dura Como 40 minutos No me fríes Bueno 40 minutos Llegamos de Querétaro A Guanajuato Y todavía iba La misma canción No fríes No pero espérate Billy Que estoy cante y cante No Y yo así Pero aparte Pues ya saben Cómo me concentro Y ya sabes Ha sido de toda la vida Cuando yo canto Canto Entonces yo me concentro Estaba paradito Recargado en mi arbolito Y llámame Y cerraba mis ojos Y cantaba Y así sentía el viento Y sentía las hojas Como caían Y yo Así estaba ¿No? Es Spiri González No Como Spiri González Si era Tania Libertad Bueno Cállate Que entonces Estoy yo bien Concentrada En mis cantos Uy disfrutando De la voz de Tania Y cuando uno De atrás Como de dos o tres lugares Para atrás De mí Que me grita Tú bien feo Ese de las orejotas Que se siente Ay tú Mira Yo estaba así Cante y cante Ay Cuando iba así Mira Ay Y empezó a volcar Dije Ay tú ¿A quién le gritarían? Y volcó a ver Oye Puras señoras Así de esas Chaparritas chiquitas Pues curiositas ¿No? Finitas de todo Y les veía yo Las orejas Y ninguna Tenía orejas Grandes Y tú Y ya veo Para adelante Nadie Y yo Pues nada más yo Y entonces Volteo más para atrás Y el viejo este Que me hace Sí tú El de las orejotas Tú Agáchate Ay Uy ganero En días Casi salgo Corriendo así De con permiso Con permiso Con permiso Ya Ay Que vayan al carajo Entonces ¿Qué crees? Dije Yo también Y le la taruga Pues que empieza Sigo cantando Porque yo no me quería ir Si el concierto Estaba bien bueno No Pues ya después Cantaba así Y No Para dejar ver Al tarugo ese Yo cantando Palpito Ay no Hermanas Pero bueno Este ¿A quién se le ocurrirá Un concierto De Tania Libertad A mí A mí Iría varias veces Más Todas De gorra Voy Ah el domingo Es el cumpleaños De la productora El domingo Si es cierto Si por si querías Felicitarla Pues de una vez Es un momento Todo el día Como no Ay que horror Vamos a echarle Vamos a echarle Este Ay Dios Para la productora Para que vea Que si nos acordamos Vamos a echarle Un aplauso A la productora Hermanita Hasta la una A las dos A las tres Bravo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Sí Ay no Mira Ojalá que le pongan Su vacuna De regalo De cumpleaños Fili Es lo que yo pido ¿Cuántos cumpleaños? Ay tú Los que Los que cumpla Como Silvia Pasquel Ya le toca Punto Nomás con eso Te la dejo Para que le damos Vuelta Ay no Silvia coronada Un saludo Modo productora Pidiendo su jugo verde Ay te digo Que Ya ves como Tú lo quemó A ver Ándale No 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 Lo acaban de hacer Y entonces Sí Lo acabamos de hacer No 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 ¿A qué hora lo hicieron? Hace como Una hora Dos horas máximas No lo acaban de hacer Entonces ¿Verdad? Bueno no Porque cuando lo acaban De hacer Viene espumoso No 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 Alejandro No te lo tomes Lléveselo 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 Traigan uno espumoso Ay no ha de decir La señorita Tráguéselo ya Ahora a ver Si te voy a pagar Vieja Pantoja Pues y porque pago Voy Sí No te acuerdas Pancha Pues traes Ahí tu playerita De aquí Traes como Como un muñequito ¿Qué es esa Es una letra Ah Es una letra Ah pues es que Con tu cuerpo La haces Oh No pues ahí está Mira es una Era una letra Armand Mira Déjame te voy Ay hasta se le quedaron Aquí los pellizcos Mira te voy a Te voy a decir algo George Normalmente uso Talla M ¿No? Pero hoy Hoy sí para que veas Hoy sí para que veas Y la reggae Porque esa es talla S Mi George Y con todo y todo Entro Que ovole Ah pues por eso La haces letra O Ah Ay no creo el número romano Dice quince años Ah mis quince No Esa es mejor Ni me paro Porque con esta Si parezco globo Mi George No pues Y como la has de traer Tu También es talla M Pero viene más reducida Sí la verdad Viene más chiquita No si 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 te ve chiquita Nomás no te vaya a rozar Tus taxilitas Philip No imagínate Así como el santo día Qué horror No millones Philip Trae la playera Como corpiño Hasta eso me tapa bien O sea Sí me Pero sí No 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 Mira Ay Philip Si de aquí estás así No no Que te tapa bien Con razón Simplemente Mira sin problema Con razón antes Mira como se le subió A ver levanta otra vez las manos Mira Así es Ahora bácalas Ahora bácalas Ya pues no tantito Ay te quedas acá Con razón antes de empezar Hermano Te dice Ay Me pondré un chaleco O una chamarra Algo Se me hizo raro Porque siempre anda caliente No que con calor Y no sé qué Le dije ¿Por qué Philip? Y me dice Es que el color De la playera Te gusta No se ve feo Y le dije No está bien el color Pero yo le veía algo raro Dice Ay qué es que será Yo pensé Dije A lo mejor la compró grande Y se puso una pinza acá atrás Para que le recogiera No Yo pensé Pero pues ya después No pues miren Pues así está bien chiquita No la friegue Yo me puedo mover libremente Mi York Sin ningún problema No se te ve No Si se te ve la agilidad Miren hermanita Les presento El día de hoy A Plácida y Dominga Dios No 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 Ay sí Plácida y Manuela No era Dominga Buenas No Ya 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 Ay Filip Te ves mejor de trenza Esos pelos que traes No las friegues Tú me parezco a mi tía Martina No friegues Tú Te voy a mandar la foto Mi tía Para que la veas Y hagas un comparativo No juegues Voy a ver si encuentro una foto De Plácida y Manuela De veras que estamos idénticas Mira Tú eres Plácida Y yo soy Manuela Mira Así estaba de ida De loco Oye Ay fíjate que Fíjate que nomás No te ayuda la estatura Pero a ver Ponla Ponla Te pareces a la vitola Mira Ay cuál vitola María Félix Ay Oye Tizoc Y ahí es cuando andaba de trenzas Que les decía No me toques Tizoc Aléjate Ay No Si te pareces a la vitola Y tú Señora Le hago una tortilla No Ay ya te la boca Estoy a dieta Chamaca gorda Te dije Ay no la frieguen hermanita Pues nada más a disfrutar Pues yo no quiero llegar a agosto Me vas a disculpar Tú Tú córrele Yo no Yo me voy Por espacio ¿Por qué no mi George? Cincuentitas que tiene Ay no Imagínate ya Cincuentón Ya Empiezan las horas extras Hermana No 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 Mira Te puedes convertir en una cúgar Mi George En estas mujeres Que atrapan hombres Jovencitos De dieciocho Diecinueve años Necesito primero Dinerito tú Si no como voy a ser una cúgar No bueno mi George Pues hay con lo que tengas Pues tú les invitas las fresas A ver qué les invitas Y los puedes tener muy contentitos Mi George Entonces tú despreocúpate Por la edad Las fresas están bien caras Y vieras que por eso Ya no le doy al gorrón Este que está aquí ¿Te acuerdas Philip? Cuando tú y yo estuvimos enamorados Ah pues sí George Todavía recuerda aquellos tiempos Y sufro por ti Miren Ay qué tiempos aquellos Que nos fuimos de viaje Philip Miren hermanita ¿Te acuerdas cuando me pintaste Mi cuadro? Desnuda Estaba yo lista Para que me pintara el cuadro Completamente desnuda hermanitas Van ustedes a creer Este infeliz 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 Miren lo que pintó Chelelo Y me pusiste el ojo más grande Que bobo Miren cómo me dejó el ojote Después de tu cirugía Ya ni la friega Te digo que se pasan de listas Hermanita Ay no 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 Tacos de canasta Tacos Pero con 30 Philip Así no No es lo mismo Me las voy a comprar Pero me las voy a comprar De Alicia Villarreal Porque las de la Edita No me gustan Unas de Alicia Villarreal No las de la Villarreal Unas güeritas Te quedan bonitas Vas a parecer esta Mónica Mónica Naranjo Voy a aparecer Friega y güera De un lado Con una Con unas este Güeritas voy a quedar Como lanchero de Acapulco Tampoco me friegue Es mi George Mira aquí ya te había comprado Unas en diciembre Philip A ver Mira De Santa Claus Ay 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 ¡Pasacanas! ¡Pasacos! ¡Hermanas! Pero mira Aunque no sea Navidad Buscas el pretexto Para las pelucas Para las pelucas No, no Ay creo que si me veo Mejor así que pelona Tú Pues sí Ah mira Si me la Me la puedo poner Como Adela Noriega En dulce desafío Eduardo Eduardo no te amo No, si te ves Mejor de prensa No, no, no O ya de pérdice Estas Miren hermanitas Lo que nos mandaron Ahí Boti 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 Decía el otro Se queda Recediendo El botija No la friegue Yo pensé Que si era Él Mira La chimoltrufia La chimoltrufia Fernan Ay no Pero vele Como tiene la cara Yo pensé Que era como Una geisha ¿Sabiste? Yo también pensé Que no tiene Mi color Se maquilla Mucho ¿No? El Fernan Se maquilla mucho Pero aparte Compró del que no le quedan Dos números Más arriba Mira Y mira Yo hasta de De Chespirito Me veo guapa ¿Eh? Sí, Filipe ¿Cómo me prefieren Hermanas? ¿De los caquitos O de Alexa? No, pues sí De Alexa ¿Ya? ¿Cómo te dejé? ¿Me prefieres De Alexa, Filipe? Sí, sí, sí Claro Llévame a la nieve Y vas a ver No, hombre La derrites en corto Oigan Mejor vamos a cambiar De tema Y vamos a necesitar Miren Mejor Un Ricardo ¡Ricardo! Porque ya Miren Es mucha Mucha noticia Muy fea ¿No? Ay, miren Don Alejandro Su cara No, miren Mira Mira la cara Del cumpleañero Ay, no Mira Te digo Que se ve mejor De mujer El Fernan ¿Eh? Oye Me gusta más ¿Pero ya viste Que está del mismo Tamaño que el Roque? Ah, pues sí No, hasta el Roque Se ve más alto No la friegues Oigan, hermanitas Y vean nada más Este La fregadera Que nos Que nos acaban De hacer Mira, Filip Lo que nos mandaron Te voy a enseñar ¿Qué te mandaron? Mira Para que te veas Como A ver, cántate La que llevabas A la serenata ¿Cómo da? Ya llegó tu enamorado El que te interrumpe El sueño Ya llegó Yo llegó tu enamorado Imagínense No más Hermanas Está cantando Yo llegó tu enamorado Y ahí nos ven A las dos borrachas Abajo Ay, no Qué horror A ver, ahora cántate ¿Quién? Cintia Cruz Cintia Cruz Nos mandó Esa verdadera Mira Gracias, Cintia Gracias Ay, yo lo que sé De cada quien Ahí me parezco Más a la doña Ay, cuál a la doña Hazte para acá, piso No, no, no Hazte para acá, tostada Ahí te pareces A María Rojo ¿Qué le haces al cuento? Ay, no No, no Rojo amanecer Ay, no Te voy a comer Oye, pero fíjate Que si yo me pusiera Vestido Si no me hubiera Hecho así Pues igual de horrenda Pues sí, como no Ni modo que te ibas A ver chula No la friegue Ay, no Pues muy buen gusto De tus suegros A un flagüero Te mando besos Sí Eres joven A ver Para empezar el programa De hoy Échate un Este Cervezas Productora ¡Epache! ¡Epresco! Así fueron Los quince años De la productora En lugar de decir ¿Gustan otro vasito? Llegaba ¡Cerveza refresco! Y ya le decían Oye, quinceañera Yo quiero otro De cual quiere ¿No? Pues ya Ya tendía Para no contratar meseros Este, Filipe ¿Qué tal, eh? Esa no se la sabía Oigan, hermanitas Oigan hermanitas ¿Qué creen? Miren, son fregaderas Bueno, primero les voy a dar la buena noticia La buena noticia es que alguien de nuestros seguidores Pues tuvo la muy buena idea De 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 A ver Échate un ¿Y usted Qué opina? No ¿No lo has visto? Que ahora hace su canal de YouTube Y es el Nino Canuno Eh El día de hoy Vamos a hablar de De Eh La vacunación La vacunación Le hace Y ya Eh 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 Está todo muy complicado Por la vacunación Pero Eh 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 Bueno Ah Y no te dice nada tú Como que te queda bien trabado Don Nino Canuno Mi York Pero cuando nos dijo algo también Tú nomás preguntaba ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? Por lo menos lo decía de De corrido Pero ahora Está así tú Billy Y luego como lo hace siempre como en un jardín En un bosque ¿Quién sabe en dónde estará tú? Ay pues sí Pero pues es un bosque lo que hay ahí Y ahí Él sale lleno de árboles Y entonces luego está hablando ¿No? Eh El presidente de México Andrés Manuel A los pipilitos También tiene sus pollitos No Dicen que luego le pican las pantorrillas Los pipilitos Mientras está hablando Fili Si es una lata Mi York Esto de tener Guajolotitos Y pollitos En casa Oigan Pero poca abuela Oye Fili ¿Viste la historia de Doña Bartola? Oye Bartola Ahí te dejo Esos dos pesos Dos pesos Pagas la renta El teléfono Y la luz La luz Y la luz Ay no A ver Hola que eres la de todo Oigan Ricardo Ricardo Viene Ay llorando No me pasaron a fregar con la ¿Cómo era? La corazón 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 Pero el Fernan Está de la gallina ¿Cómo se llamaba la gallina? De la macha De la macha ¿Verdad? No El Fernan Es el padre Padrejito Porre Decía Ah es el padre Porra Es el padre Porre Y la productora Es Mamacru 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 Y Papá Pancho El Papá Pancho Ay ahora Papá Pancho ¿Cómo le decía la corazón Natalia? Mi niña Mi niña Así le decía Ajá Y cuando se nos adelantó Ay no Yo casi ¿Te acuerdas? Y el pulgoso Ay mi pulgoso Mira se ve hermoso Y yo Los dos somos los que nos vemos bien Tú mamacru Corazón 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 Pero el pulgoso Que te diga Asumecha Marimar Ay casi ni se ve que la veías A mí me encantaba Marimar Sí a mí me encantaba Marimar Y más cuando la sacaban vestida de sirena Ah no se veía muy guapalataria ¿Quién salía de sirena? Pues salía Ahí vas Ahí vas Si no te conociera Tacos de canasta Tacos Ay no pareces Beatriz Paredes No la friegas Philip No George Espérate Espérate Eso no es lo peor Cuando la vi mi George Yo de en serio En serio Que te iba a decir Oye porque publica Espérate Que yo dije Oye porque publicaría su foto Mi tía Martina No frieguen Ya me dijeran Martina Por eso nunca agarró Hombre la pobre No mira No 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 George ¿Vieras que era bien No viera a la tía Martina? Ahí como la ves Uh le sobraba Bueno Y le agarró De Oquis No No te agarró Bueno Tú Tenías buen dinero No Tú sola como perra A mi tía Fíjate que a fila Le hacían mi George Fila Porque todo el mundo Quería con Tacos de canasta Como la tía Martina Ay no Pues como la tía Martina No sé Pero Tacos de canasta Tacos Ay y tus tacos ¿Dónde están ahí? Chélelo Bueno Pues resulta Que ya reapareció Este Doña Doña Susana dos amantes Ya personificada Como mamalena Pero ahí les va Que dicen Que se parece A Juanito Maní Maní Es ella Es la del otro La que está con el cubrebocas Al lado Tú Oye Si es cierto Ya no ¿Cómo decía que se ponía Este cuate El Maní Que decía que no era tinte ¿Cómo decía? Ay no me acuerdo Cómo decía Pero es Juanito Maní Maní Mamalena Si espantas La verdad Es que sí Ay bueno Tú te espantas De todo Filip También Ah bueno Eso sí Eso sí La verdad Porque te voy a decir Que no Está platicando Sus historias De ahí Del alarido Y luego Luego Ay pero ya mejor No les digo Porque ya me espanté Ay no la friegues No Imagínense Bueno Nunca había visto Yo un canal De espantos Que da risa Y lo peor Que entonces Dice Fíjense Está Pues sí Los monstres Miren Está Este Le dicen Ay Philly Cuídate mucho Que está bien oscuro Que está bien Y entonces el Philly Va así Ya saben Oh Muchas gracias No te preocupes Estamos acompañados No estoy solo Está por aquí Dani Dani Gracias Muchas Gracias por venir Está Omarcito Como así Omar muchas gracias Está Carlito Charlie No sé cómo le dice Muchas gracias Entonces dice la gente Bueno pues si no está solo Están puros hombres Así Hola Hermanas Pasan 15 minutos No y empieza No y aquí En este lugar Pasó que de repente Se apareció la bruja Y entonces salió Y corría Y las mujeres corrían Porque querían Que no Y ahí está contando No Y entonces pues Ay mejor ya no les cuento Que miren Miren cómo me puse Ya me dio miedo Y fíjense Están los otros Allá atrás ¿No? Y de repente Se oye el Omar Ya vámonos Güey Y se oye al otro ¿No? Tío Tío Hay unos tipos Acá atrás Que dan miedo No Yo creo que Ya mejor cortamos La tradición Porque se siente Un ambiente Extra Ay no 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 Filipe Dedícate como cachirulo A contar cuentos Érase una vez En un castillo lejano Te iría muy bien Sí Filipe No la frieguez A ver Te voy a llevar un día Así en medio del bosque En medio de los cerros A la medianoche A ver Si de veras muy Muy valiente Pero ¿Para qué haces eso? Si te da terror ¿Para qué? No me da terror Pero ya te va a dar un imparto Dios mío ¿Qué vamos a hacer? Yo viéndote ahí Ay Se nos imparto Ay ¿Para dónde corremos ahora? No la frieguez Cerveza Refresco ¿Qué hubiera pasado Si el Filipe y yo Fuéramos de la realeza? Miren Mira Ya me estoy Llegando a castillo No me frieguen Ya Ay sí Filipe Así tú como la reina Pásale querida Gracias Soberana No Ay no Filipe Ya no sabemos Ni cómo ponerte Si de quinceañera O de qué No Qué horror me doy Dios mío Luego imagínate Filipe Que ahí en palacio Ya Porque yo siempre he soñado Con mis quince años En una escalerota Grandoteta Para que Para que luzca el vestidazo Y luzca los chambelanes Bajando conmigo ¿No? Entonces ahí en palacio Yo haría mis quince años Filipe Claro No Sí sobre todo Luego quince Yo en Blancanieves Miren hermanita Ay no Ay no Y con el otro Beverly Velo El sombrerudo Así es como anduvo De extra el Fernan No la briegues No y vete tú Tú de mi madrina Fili Manina Oye con mi mañanita Ya ves que siempre tienes los fríos ¿Cuál huesito tú? ¿Cuál huesito tú? Ah sí Para que se lo aviente ¿No ves que aquí Cuando ven que hago así La mano Es porque estoy aventando El hueso hermanos Una que es madre Tiene que estar atendiendo Al chamaco y el trabajo Pues no crean que todo Es de gratis No y antes No lo estás amamantando Ahorita Porque también toca Mi George No es que él Le amamanta en la noche Ya nos acostamos Me lo acomodo Y órale Hasta que usted duerma El chamaco Luego la que no se puede dormir Soy yo ¿Quién sabe por qué? Sacándole el aire Al roquear Tú con el aire Puerco Pues aquí Imagínate Cómo te lo sacaron Pues si no le sacas el aire Se ahogan Tú también Aprende a ser una buena madre Yo nunca Yo nunca tuve esas cosas De chiquilla Tienes que recargarlo A mí no me sacaban el aire Me lo sacaron Ya de grande Pero de chiquilla De chiquilla Yo no me acuerdo Fili Pero cuando te lo sacaron La primera vez Volaste como Globos Como ¿Te acuerdas De los carritos Que traían un Globo Filipe Que los ponías así ¿Ah, sí? Sí Ya Yo Chalalo Te ve bonito Ya ves como Aparte estoy así Todo Todo colgado ¿Qué le hago Mejor Aguado Bueno y luego Con cepillín No, espérate Que la otra vez Ahí me tienes ¿No? Que voy con mi mamá Y me dice Hijo ¿Qué crees que necesito Ropa, no? Ropa interior Ah, bueno Pues vamos Ahí la acompaño A la sección de damas ¿No? Para que escoja Lo que tenía que escoger No se me acerca Una señorita También tenemos De caballero ¿Eh, joven? Brasil No se compre de mujer No, pero dicen Que a tu mamá Le dijeron Oiga, para la señorita ¿Qué se va a llevar? Ay Te lo juro De los extra Te lo juro que sí O sea, cuando me le quedé viendo Y así como de Oiga, no me pase a fregar Así como de Ay, perdón, joven La regué Porque no le contestaste Pues yo uso tanga De esta señorita Ayúdeme a escoger una Yo le hubiera contestado Así rápido Para acabar pronto La otra También tenemos de caballero Ya me veo yo ahí Escogiendo mi lencería ¿Saben cómo Cómo iba el Filip A comprar los calzones? También tus fregaderas, Filip Miren cómo llegó ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelta, vuelta! Mira Tuvieras este Ojalá estuviera yo así No, no Ya te anduviera Correteando Bien a gusto Miren Aquí está la prueba De lo que les dije ayer Hermanas Si el bulto Es más grande Que la panza Aceptado Cuando no Pues no Miren ahí El bulto Rebasa la panza Ahí sí Pero no estás así Filip Ni le hagamos Al tarugo Adiós Necesitas una brujería Hermanita Dame sus datos Su fotografía Un listón negro Y unos alfileres Yo me encargo ¿Qué más necesitas, reina? ¿Y el pirú? ¿Y el pirul? No, eso no es necesario Ah, ya Tu productora Ya estamos en el 2021 La brujería también Se digitaliza Es moderno Es moderno Lo que yo ahorita manejo Ya es muy moderno Ya no es lo de antes Ya no pides una cabra Ni una gallina Ni el guajolote No, ya Mira, con puro listón negro Y alfiler Depende que quieras hacerle Mire Les voy a poner un ejemplo Ahí va Si lo que quiero Es atraer más a mi hombre ¿No? Que me quiera Ah, tú necesitas Prodúctor Ay, no, no Esa brujería Te la tendrías que hacer Pues no le ha funcionado Tú dirás Si es bueno No le ha funcionado Porque yo no tengo hombre Por eso no me funciona Pues por eso Por ejemplo Tú productora Que quieres retener Al don Alejandro Que se te está yendo ¿No? Sí Ya te regresé Yo la pasaste a fregar Don Alejandro Bueno, ya no quieres Que se te vaya Mira Necesitas mandarme Una foto Del don Alejandro Encuera Y el listón negro Y el alfiler ¿Qué voy a hacer? El listón negro Se lo voy a enredar Como si fuera la cintura Como si fuera una tanga Haz de cuenta Así se lo hacemos Depende Si lo que quiero Es que regrese el hombre O que se quede conmigo El alfiler Lo vamos a agarrar No para picarlo A menos si me diga La productora Es que es pasiva El Alejandro Ah, bueno Vamos a cambiar el tema Pero digamos Que es machi Bueno ¿Qué le voy a hacer? Con el alfiler Lo voy a ocupar Para darle placer A la foto Del don Alejandro Entonces le voy a estar Orando Y le voy a dar Unos rayoncitos Así que el don Alejandro Está en su casa Y este Ay Uy Ah Y la productora ¿Qué te pasa Alejandro? Ay nada Es que sentí Como un jalón No Que sienta Como si hubiera comido Mucho picante ¿No? Ahora entiendo Don Jorge Porque todas las semanas De algo así No Lo que hicimos Para que Para que no te fueras Fue ponerte piojo Don Alejandro Por eso trae tiempo Por eso No Piquetes ¿Cuál es con eso? Sí Andado así Con los piquetes Y lo malo Es que un poco Se me fue Para allá atrás Don Alejandro Puta Ahora ya te produjo Y lo peor Que ya tuvo Descendencia Por eso Luego voy caminando Me voy pegando A las paredes Para rascarme Las nylon Dicen Va cuidándose Las espaldas No va rascándose No, no Me voy rascando El chimuelo Cerveza Refresco Ya me voy hermanita Porque mira Mira Ya empieza El Parece Parece Que Parezco ¿Cómo se llaman Las cifras Que los muñecos Esos que mueven Con hilos Marionetas Parezco ya Marioneta Que me empiezan A jalar El ojo Ay no Besitos Hermanas Con salsa Ricardo Ricardo A ver Una cerveza Refresco Productora ¿Cerveza Refresco? Un agua De riñón Ahí va El agua De riñón Y unos besos Míos Gracias Seguro De riñón De riñón Te De riñón Y De riñón Y De riñón Gracias.